rastreo con radar para combatir la minería ilegal y la deforestación en la amazonía peruana se trata de rami una herramienta de tecnología geoespacial que monitorea vía satélite y con radar el avance de la extracción del oro en la selvática región de madre de dios la capital de la biodiversidad del perú juan loja es el director de la asociación conservación amazónica acá en madre de dios son imágenes de muy alta calidad son imágenes de muy alta resolución también son imágenes que pueden que se pueden utilizar en cualquier época del año que eso es una de las de las cuestiones claves en en esta en esta herramienta esta herramienta de teledetección con radar fue desarrollada por acá bajo el programa servir amazonía liderado por la alianza biodiversity international y el centro internacional de agricultura tropical el indígena chipibo julio kuzurichi es el presidente de la federación nativa del río madre de dios y afluentes por telejo no puede decirlo pero mucho mejor es cuando saques una evidencia fotográfica o un vídeo y pase por por esta tecnología y ya miramos si es el tema forestal o tema de minería ya miramos qué instancia tiene que responder o si es la fiscalía con la implementación de rami desde junio pasado se busca fortalecer las acciones del estado peruano destinadas a combatir la pérdida de la cobertura boscosa a mano de la minería ilegal en madre de dios y contribuir así en la conservación de una de las selvas con mayor diversidad del planeta